¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Sí se puede manejar y vamos a ver que sí se puede vivir bien con ella. Es una enfermedad que de todas maneras, cuando la enfrentamos, puede traer retos importantes. Cuando nos enfrentamos a un diagnóstico de cualquier enfermedad, enfrentamos un sentimiento de pérdida. Pérdida de la salud, pérdida de independencia. Ante cualquier pérdida es normal que como seres humanos experimentemos lo que se llama una sensación de duelo. Ese duelo puede ser una etapa en la que algunas personas se demoran poco tiempo, otras pueden quedarse allí por muchos años. Pero lo importante es que sepamos que el no pasar por ella y negárnosla, al igual que el estancarnos, va a ser más difícil que nos adaptemos. Y que tan bien seamos capaces de adaptarnos y aceptarla, nuestra enfermedad determinará que tan bien o que tan felices o satisfechos podamos vivir con nuestras familias. Durante esta etapa mucha gente a veces no quiere pensar mucho en lo que está enfrentando. Es muy doloroso. Pero la idea es que ojalá seamos capaces de examinar esos sentimientos. Lo que estoy sintiendo es tristeza o realmente es frustración o es rabia o es una sensación de aislamiento. Si nos hacemos conscientes de esos sentimientos va a ser más fácil que podamos manejarlos y finalmente poder desprendernos de ellos para poder allí estar listos para avanzar, para involucrarnos en cosas, en actividades o en personas que le traigan alegría y sentido a nuestra vida. Es verdad que durante esta etapa es fácil que el Parkinson nos haga pensar o sentir, vivir palabras que también empiezan con la P de Parkinson como pequeño. Por ejemplo, porque ya hemos oído a los doctores que nos dicen que los movimientos se vuelven más chicos, los pasos más pequeñitos. La estatura se pone como la mía porque tienden a encorparse un poquito y se ven más pequeñitos, ¿verdad? También un sentimiento de pérdida, como decíamos, pérdida de la salud, a veces pérdida de la independencia. También un sentimiento a veces de pesar, empezamos a sentir tristeza, a pesar por nuestro ser querido con Parkinson o por mí mismo y en nuestra autoestima empieza también a hacerse más pequeña. Y finalmente la P de preocupación porque muchas veces estamos proyectándonos al futuro y preocupándonos de qué va a pasar, qué será de mí. La buena noticia es que todos tenemos la capacidad y la fortaleza interior de poder aceptarnos a nosotros mismos con el curso que nuestra vida ha tomado. Porque muchas veces nos enfrentamos a eventos como una enfermedad que nos llegan a la vida sin haberlos pedido, ¿verdad? Y sin merecerlos porque el Parkinson no es un castigo ni es algo de lo que ninguno de nosotros tenga por qué sentirse avergonzado. En la medida en que sepamos enfrentar la situación con esta visión, ¿verdad? Las personas van a empezar a ver la enfermedad de Parkinson con otra perspectiva. Este señor que está en la foto se llama Rogelio, es uno de nuestros compañeros en Phoenix. Y cuando llegó que estaba sin medicina, sin un diagnóstico, con su vida muy disminuida, no pensaba de la manera que piensa ahora. Pero ahora él dice, en el mes de abril que celebramos el mes del Parkinson, dijo, tengo un nuevo amigo que se llama Parkinson, hasta el final. Algunas personas aprenden a ver al Parkinson como un amigo, puede que otras no. Sin embargo, es importante que las personas que tienen esta condición y quienes les ayudan puedan dejar de sufrir por el ayer, de regresarse al pasado para pensar, es que yo antes podía hacer esto, es que ya no puedo hacer aquello. Y más bien concentrarnos en lo que sí podemos hacer todavía. Olvidarnos de concentrarnos en nuestras limitaciones para poder ver una nueva perspectiva de posibilidades, en la cual al menos aún en aquellos días malos, podemos aprender a apreciar una cosa buena de cada día. Y yo creo que hoy tenemos esa oportunidad, porque si miramos a nuestro alrededor, creo que podemos ver a una persona de la cual nos sentimos orgullosos o agradecidos de haber podido conocer o haber podido compartir ese tiempo aquí. Carlos Rivera es una de esas personas que ha aprendido a desprenderse, a dejar de sufrir por lo que era su vida antes del Parkinson y ahora dice, aceptar nuestra condición nos permite vivir con esperanza. Ese mensaje lo escribió hace muy poco para mandar al Congreso Mundial de Parkinson. Otras personas que también viven con el Parkinson, que tienen un poco más de proyección a nivel nacional, por ejemplo, el ciclista Davis Phinney. Él era un ciclista corredor olímpico, recibió muchas medallas, muchos reconocimientos. Y ahora que vive con Parkinson, dice, las lecciones aprendidas me ayudan ahora en esta carrera contra el Parkinson. Que me exige el máximo de lo que puedo dar. Si bajo la guardia, puede tirarme al piso, pero no me doy por vencido. Haciendo ejercicio diariamente, comiendo sanamente y principalmente manteniendo una actitud positiva, sigo encontrando formas de ganar. Cada día celebro mis pequeñas victorias. Una sonrisa, una carcajada compartida, una mañana soleada, un helado. Todas son victorias. Puede sonar poco original, pero prestandole atención a estos buenos momentos, mantengo mi Parkinson a raya. Es en esos momentos en que me doy cuenta que el Parkinson no es el dueño de mi vida. Y yo quiero invitarlos ahora porque, como ven, escogí palabras de personas con Parkinson. Porque yo no tengo Parkinson y sé que muchos de ustedes piensan, eso es fácil de decir porque usted no tiene la enfermedad. La enfermedad la tuvo mi papá y puedo hablar como cuidadora de una persona con Parkinson, no como paciente. Pero todos estos tres han sido pacientes, son pacientes. Y estas personas nos invitan a celebrar esas victorias diarias del día a día. La de hoy aquí en San Diego, que es la primera conferencia en español para la comunidad de habla hispana del Parkinson. Es una historia grande. Y todos nosotros nos merecemos este aplauso. Pero ¿saben quiénes más se lo merecen? Ustedes. Porque aunque el Parkinson's Foundation hubiera dado el dinero, aunque nosotros todos los presentadores hubiéramos venido aquí y hubiéramos estado muy puntuales y listos, si ustedes, los participantes, no hubieran estado aquí, esto no hubiera sido una victoria. Entonces yo les quiero hacer énfasis en eso. En que la participación de cada uno de ustedes es supremamente importante. Para que podamos volver a tener fondos para hacer un evento de estos, ¿qué le van a preguntar a Sara y qué le van a preguntar a Adolfo y a Clarisa? ¿Cuántas personas fueron? ¿Cuántas personas participaron? ¿Cuántas personas escribieron en la P y se tomaron la foto? ¿Cuántas personas se registraron? Son ustedes los que hacen la diferencia. Entonces, por eso vamos a hablar de qué tan importante es que seamos menos rígidos con nosotros mismos. Porque muchas veces decimos, no, no voy, porque es que estoy muy lento, porque es que la gente me va a mirar o porque esto o lo otro. La invitación es que redefinamos lo que es normal en las vidas de cada uno de nosotros. Aún sin Parkinson, lo que es normal para mí hoy no lo era hace 10 años, ¿verdad? Mi cuerpo ha cambiado, mi energía ha cambiado, mi mentalidad ha cambiado. Con el Parkinson igual, si antes me demoraba 20 minutos para estar listo a salir de la casa, ahora ya puede ser que sea una hora. El hecho es simplemente que sea consciente, flexible y trabaje con esos nuevos aspectos de mi vida. Y sobre todo, que sepamos o tratemos de seguir el ejemplo de aquellas personas que creen que de toda dificultad o de las situaciones difíciles, algo bueno se puede sacar. Y que también piensan que a veces, incluso a las adversidades o a los problemas, hay que aprender a sacarles ventaja. Y el Parkinson no es la excepción. Ahí les estoy mostrando la foto de unos compañeros que están pintando unas cerámicas de taladera mexicanas importadas, que son bien costosas en Phoenix. Y una de nuestras voluntarias, que su esposo trabaja poniendo tallos o poniendo cerámica, dijo, pues yo creo que podemos ir y preguntarle a esa compañía con la que trabaja mi esposo. Y yo voy a llevar a mi mamá que tiene Parkinson y le voy a decir lo que hacemos. Y pues eso hizo y consiguió que nos dieran gratis unas cerámicas que son bien hermosas, con las que hicimos una cantidad de manualidades y logramos recaudar bastantes fondos para nuestros programas. También tenemos el ejemplo de otro gran amigo, Alfredo Ruiz, que vive en Puerto Rico, allá de donde es Clareza. Y él ha aprendido a sacarle partido al Parkinson haciendo bicicletadas, dice él, o hace programas de hacer a salir un recorrido en bicicleta para recaudar fondos para la Fundación de Parkinson de Puerto Rico, pero también para otras personas que enfrentan problemas de salud como el cáncer y no tienen fondos para pagar por sus medicamentos. Él también ha aprendido a sacarle ventaja al Parkinson. Y otro de nuestros compañeros, el señor Jorge López, de Guatemala. Él siempre dice que él, por ejemplo, ya no hace la fila para reclamar las estampillas de comida. Él dice que tocaba hacer unas filas como casi dos horas allá en Phoenix. Y finalmente dijo, pues yo me voy a dar con mi tarjeta esa que hay en el búltico que mostró Clarisa, de identificación, y se fue y dijo, señor, es que yo necesito hablar con alguien porque yo tengo Parkinson. Mira, aquí está mi carnet de identificación y el Parkinson produce mucho cansancio. Yo no me puedo estar de pie por tantas horas. Pues le pidieron disculpas. Sí, señor, cómo no, no se preocupe. La próxima vez que usted tenga que venir, venga directamente a esta oficina y aquí no le toca hacer ninguna fila. Así que él ya entra, dice, derechito a la oficina y dice, ahora me da a mí pesar de los otros que no tienen Parkinson y se tienen que quedar parados ahí por dos horas. Entonces, él también ha aprendido a sacarle provecho a la situación y a empezar a vivir la vida con otras P's, como la P de participación, positivismo y pasión, que son de las que vamos a hablar ahora. Porque la P de participación, como les decía, es la más importante. Los pacientes que tienen una enfermedad crónica como el Parkinson tienen que hacerse conscientes de que ellos son los que viven la enfermedad siete días de la semana, las 24 horas, ¿verdad? Entonces, esos pacientes tienen que ser conscientes de cómo están ellos manejando su bienestar. Ya sea diariamente o siendo conscientes o no, ellos son los que deciden si se toman la medicina o no, a qué hora se la están tomando, si le están tomando un suficiente líquido o no, están haciendo ejercicio o no, están saliendo de la casa o se están quedando encerrados. Todas son decisiones que toman a diario y que tienen un impacto directo sobre su calidad de vida. Con el doctor, ¿cuántas horas al año pasan? ¿Cuántas creen ustedes? ¿Cuánto dura la visita al doctor normalmente? ¿20 minutos? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Ok? ¿Y cuántas veces al año? Como cuatro veces al año, seis y mucho. O sea que no tenemos en total, si sumamos todas las visitas del año, ni siquiera 24 horas. De esas 8,760 horas que tiene el año, esas 8,760 horas es el paciente y su familia los que están en control de la enfermedad. Entonces tenemos que hacernos conscientes y por eso cada vez más se está hablando del cuidado centrado en el paciente y en reconocer esa experiencia y ese conocimiento tan valioso que tiene la persona que vive con Parkinson y la familia que le apoya. Por eso es muy importante el concepto de equipo. La idea es que el paciente sea ese director técnico del equipo, donde él va a decidir, y ahí tengo un error, no es medio, sino los médicos que quieren que le ayuden, los terapeutas, personal de salud, promotores, la familia, personas positivas, quienes quiero involucrar para que me ayuden a estar lo mejor posible. Y ahora con la ventaja de la tecnología, no solamente podemos estar en contacto con los grupos o las personas que viven en mi área, sino también remotamente. Por ejemplo, los invito a todos los que tienen Facebook que nos visiten en Voces del Parkinson. Allí tienen una nueva familia virtual, que en donde siempre les estamos dando oportunidades de participar. El dibujo del que les hablé más temprano a la hora del almuerzo es nuestro dibujo participativo. Y le estoy pidiendo a Lucy que, por favor, allá lo está mostrando Alejandra, vaya pasando por sus mesas para recoger los que ya tengan listos, porque queremos, como les explicaba, que ustedes nos ayuden a poner en el mapa a la comunidad de habla hispana del Parkinson. Pueden, si no lo terminaron aquí, llevárselo a la casa y enviárnoslo a Voces del Parkinson Facebook o Voces del Parkinson arroba gmail.com O el otro es el correo electrónico del Mohamed Ali Parkinson Center, M-A-P-C en español, adveroneuro.org. Cualquiera de esos está perfecto, que nos lo hagan llegar. Y ahora vamos a hacer al final de la presentación una rifa para ver quiénes se llevan el CDDD de Voces del Parkinson, donde vieron el video, o uno de los paquetes de tarjetas de Navidad hechas por los pacientes y familiares de comadres y compadres. Con sus dibujos, lo que vamos a hacer es un proyecto similar al que hicimos en el Congreso Mundial pasado. Como ven, cada uno de esos cuadritos va a ser uno de sus dibujos. Y vamos a hacer un abstract, como es el que está mostrando la señora, donde vamos a poder poner en el mapa a la comunidad de habla hispana del Parkinson. Todos los que no van a poder ir van a estar allí representados. Como ven, no importa que me salí de la raya, que yo no pinto, que me quedó feo, no se trata de eso. Se trata de que podamos decir, participaron cientos de personas de habla hispana, en vez de participaron 20 personas, ¿verdad? Va a ser una gran diferencia. Y lo importante de esa participación es que algo clave es que nos mantengamos positivos y que también encontremos un poco de control en el día a día. Cuando se vive con una enfermedad crónica, a veces es difícil tener control. Hay cosas que siempre se nos salen de las manos. Pero tenemos la posibilidad de controlar algunas cosas que sí, sí están a nuestro alcance. Una de esas cosas es nuestra actitud y la forma como vemos las cosas. Normalmente aquí yo ponía un vaso, el típico ejemplo del vaso que está a la mitad. Y que unos lo ven medio lleno y otros lo ven medio vacío, ¿verdad? Pero esta vez preferí en vez poner la foto de Victoria, la señora que ven allí. Victoria tiene más de 90 años y ella es de esas que ven el vaso medio lleno porque aprendió a decir sí a las oportunidades. Cuando tuvimos la primera taller de pintura en Phoenix, ella no se preocupó por decir, es que yo no terminé la primaria, es que yo nunca he estudiado pintura, yo nunca he pintado, me va a quedar feo. No, ella lo que dijo es, pues yo lo voy a intentar, le voy a echar ganas. Y desde ese momento no ha dejado de participar en los talleres. A veces no puede terminar una pintura en un solo taller porque no se está sintiendo bien, pero igual va y lo termina en el siguiente. Pero nunca deja de participar. Y es de las personas que nos hacen recordar que la enfermedad nos hace sentir menos solo si nosotros se lo permitimos. Recordemos que la energía en el Parkinson es uno de los problemas, se cansa uno fácil. Así que lo ideal es canalizar esta energía a las cosas que sí podemos controlar. Dejar de desgastarnos en preocuparnos por lo que hubiera podido ser en el pasado o lo que será en el futuro, por tratar de cambiar a los demás o cambiar el comportamiento de los otros. Y concentrémonos en lo que sí podemos controlar. Nuestra actitud, lo que decidimos hacer, nuestra perspectiva. ¿Queremos participar o queremos dejar que el Parkinson nos convierta en víctimas? ¿Queremos echarle ganas al positivismo o queremos quedarnos en el pesimismo? Y veamos de quién nos rodeamos para que nos contagiemos de esas cosas buenas. Ya les compartimos el video y la canción de Soy el compás de otra canción. Y allí está el enlace donde lo pueden encontrar de manera gratuita. Lo pueden ver tanto en YouTube como en la página del Parkinson Network of Arizona y utilizarlo en sus comunidades, compartirlos con sus familiares, compartirlo con sus familias, con sus otras promotoras, la gente de la comunidad, para que entiendan mejor el Parkinson. Otras oportunidades de participar vienen muy pronto, el próximo sábado. Estaremos en la conferencia Almuerza y Aprende desde Phoenix, que se va a transmitir en vivo. Así que si están interesados, en nuestra mesa ya Alejandra les puede registrar para que participen. Ya les habló Adolfo de la conferencia que va a haber el primero de diciembre para familiares y cuidadores y aquí en San Diego va a haber la oportunidad de verla también en español. Y ahí Adriana González, que está en la parte de atrás, también va a estar teniendo un grupo colaborando acá con Sara. Y finalmente, recordarles que para participar lo más importante es concentrarnos en el aquí y en ahora, en el presente, dejar de preocuparnos, como les decía, ni por el pasado ni por el futuro y disfrutar el presente con pasión. No se necesita tener mucho dinero. Como ven ustedes ahí en esa foto, tenemos a Corina, a Lobo, a varios de nuestros voluntarios y pacientes divirtiéndonos en el taller de reciclaje de bolsas plásticas. Todos tenemos bolsas plásticas usadas del supermercado. Y miren las cosas tan hermosas que lograron hacer en el taller de reciclaje y pasándola muy bien. La pasión es algo que nos sale por los poros a todos los latinos, ¿verdad? Nos pusimos ahora a bailar, la pasamos bien alegres, puede ser alrededor de la comida que decidimos compartir con amigos, alrededor de las cosas que podemos crear con nuestras manos. Siempre es posible llevar esa pasión a todas partes. Cuando participamos con pasión y positivismo, cuando participamos, perdón, con positivismo, nos vemos muy bien. Pero cuando le ponemos pasión, nos vemos todavía mejor, ¿verdad? Así que esa es la invitación. No se necesita mucho con una hoja de papel, por ejemplo, como lo han hecho ustedes hoy. Podemos compartir, podemos poner un mensaje de esperanza que ponga una sonrisa en la cara de muchas personas. Así que esa es la invitación para todos. Y ahora quiero hacerle esa invitación también a mi compañera y amiga, que también vive el Parkinson con pasión, positivismo y participación. Y es mi amiga Alejandra Volunta, que está por aquí en algún lado, para que venga y cierre esta conferencia.